La 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 Con el vito viene, con el vito vito va Con el vito vito viene, con el vito vito va Ese es el señor Mish, él es un profesor de arte Los distritos van a quitar los programas de arte Igualmente los trabajos Una reunión está actualmente en sesión para determinar su destino Recibirá una llamada del distrito para determinar su futuro The meeting just ended You better get down there and try to save your job Adiós, amigo Hello When can I I want to I want to be someone there so I've explored Floating upon myself ¡Gracias!